Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia Pensé, pensé Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó Y pensé, pensé Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba ¡Viva! 재밌ar Terminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó y pensé, pensé Cuando subiste a mi tren mujer, que yo no te vi Cuando subiste a mi tren mujer, que yo no te vi, no te vi